¿Qué tal mi gente bonita? Hoy vamos a preparar una receta muy especial que nos compartieron a través de la página y queremos agradecer de antemano a la señora Paula Morin por compartirla. Vamos a preparar unos tacos dorados de papa con carne ahogado. Los vamos a preparar muy al estilo, el sazón del profe. Voy a empezar pelando dos papas. Una vez peladas vamos a cortarlas en trozos. Y las vamos a llevar a cocer. En lo que dejamos cociendo nuestra papa vamos a picar los demás ingredientes. Vamos a picar tres dientes de ajo finamente. Picamos un trocito de cebolla también finamente. Vamos a picar 100 gramos de cocina en trozos muy pequeñitos. Vamos a agregar en el sartén el cocino que picamos y así mismo vamos a agregarle la cebolla y el ajo. Y vamos a dejar lisando por unos minutos hasta que el cocino empiece a freír un poco y la cebolla se suavice. Cuando ya tengamos suavizada la cebolla y esté el cocino ya un poco fritito, vamos a agregar 200 gramos de carne deshebrada. Sazonamos con un poco de pimienta y un poquito de sal con ajo. Guisamos por unos minutos, apagamos y reservamos. Una vez haya estado nuestra papa vamos a retirarla. Vamos a echarle una cucharada de mantequilla y pueden utilizar un tenedor o un artefacto de esto que es un moledor como para frijol. Y vamos a hacer un puré. Ya que lo habíamos molido, vamos a agregar la carne deshebrada que guisamos con el cocino. Y vamos a mezclar para que se integre la carne con la papa. Y ahora sí, miren, una vez mezclado vamos a armar nuestros tacos. Para la salsa voy a utilizar 4 tomates, los cuales voy a picar así en trozos. Vamos a utilizar también 5 dientes de ajo. Y vamos a utilizar un trozo de cebolla. Más o menos un cuartito. Voy a colocar en un sartén un poquito de aceite de ajonjolí. Si ustedes tienen, lo pueden utilizar. Si no, pueden utilizar aceite de oliva. Vamos a agregar nuestros tomates. Vamos a agregar los ajos y vamos a agregar la cebolla. Vamos a freír por un ratito porque esta será la salsa. Una vez se hayan suavizado los tomates, la cebolla, vamos a llevarla a la licuadora. Vamos a agregar una cucharadita de cubito de tomate. Y vamos a agregar un poquito de orégano. Y ahora sí, vamos a licuar. Una vez licuada, regresamos al sartén nuestra salsa para guisarla un poco. Muy bien, vamos a calentar unas tortillas y vamos a colocarle nuestra mezcla que hicimos de carne con papa. Miren, aquí tenemos ya recalentando nuestro aceite y vamos a llevarlas a freír. Bueno, vamos a dejarlos por varios minutos hasta que queden bien doraditos. Miren, estos fueron los que echamos primero. Estos los acabamos de echar. Bueno, vamos a ir reservando los que se vayan dorando hasta terminar todos nuestros tacos dorados. Bueno, pues ahora sí, es momento de servirnos nuestros tacos. Vamos a ponernos cuatro taquitos. Vamos a agregar un poco de la salsa que preparamos. Aquí es cuestión de gustos. Vamos a echarle nuestra salsita. Miren nomás, qué delicioso se ven estos tacos. Ahora vamos a agregarle un poco de crema. Esta crema se preparó con mayonesa, un poco de leche y un toquecito de sal con agua. Aquí también vamos a bañarlos muy bien de crema. Y vamos a agregar también un poco de queso fresco rallado. Puede ser queso fresco, puede ser queso seco. Y el que sea de su elección. Nosotros vamos a echarle un poco de queso fresco. Y ahora sí, es momento de probar. Miren qué chulada de tacos dorados ahogados. Ahora sí, vamos a probar. Son una delicia estos tacos. La verdad que tienen que preparar esta receta. Nosotros quedamos fascinados con el resultado. Mi gente bonita, pues estamos disfrutando de estos deliciosos tacos dorados. Terminamos de prepararlo. Pusimos a disfrutarlo. Y la verdad que están muy deliciosos. Un agradecimiento a la señora Paula Morín por esta receta. Espero que a ustedes les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.